Seis meses después de que se difundiera el video sexual entre una funcionaria de la comuna Limpeña y el ex intendente Ángel Toto Gómez Berlangieri, la joven de 21 años dijo estar preocupada, pues indicó pese a denunciar al ex jefe comunal por violación y acoso sexual. El Ministerio Público no avanza en la investigación, explicando que aún no se cuenta con el resultado del estudio victimológico al que fue sometida. En mi caso, por ejemplo, la prueba victimológica tenía que haber salido hace dos meses ya, hace dos meses ya terminé ya esa prueba. Y todavía no salía, no salía, no salía, no salía, porque no estaba el informe, pues fueron muchas excusas del Ministerio Público. Con esto cree que se está cumpliendo lo que Gómez Berlangieri le había anunciado, de que compraría la justicia para que saliera a su favor. Y él me había dicho luego, verdad, que me acuerdo perfectamente cuando me dijo que Gladin, tengo que denunciar a Ita, no valemos a Ita, porque ya le coge su hermano senador, su hermano abogado, y su hermano también es concejal municipal de acá. Y ya era intendente, me dijo, y voy a comprar todo, nomás la fiscalía. La joven aseguró que el ex intendente de Limpio la violó cuando era menor de edad y que la tenía amenazada para que no contara lo sucedido. Siendo menor de edad, él me violó cuando tenía 17 años, cuando faltaba 18 días para cumplir 18 años. ¿Te violó en la municipalidad? No, el del video era después ya de eso. Eso era que me llevó en Montella, hacia Roca Alonso. ¿Bajo engaños? Sí, bajo engaños. ¿Y qué te decía él después de esta amenazada? Él me amenazó desde ese día, él me tenía amenazada. Desmintió que tuviera una relación sentimental con Berlangieri y que éste le haya obsequiado una casa y un vehículo, como trascendió. Su mamá había declarado, doña chiquita, que yo, o sea, que su hijo me había regalado una casa y un auto. ¿Y a dónde hay un auto? Acá yo apenas tengo para sobrevivir. Ni para caerme muerta, no tengo ahora plata. Y esta casa es de mi familia, de mis hermanos, de todos. Él no me compraba absolutamente nada. ¿Para decir que te daba regalos? No, para decir, vos ve algo acá, algo, no hay nada. Nosotros no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es la amenazada de que ustedes eran novios, de que era una pareja de novios hasta normal? No, eso es mentira. Yo le tengo asco. Yo no voy a tener absolutamente nada con él y pareja sentimental ni ahí luego. Muy afligida, la joven relató que tras la difusión del video, ya no puede trabajar, estudiar y ni siquiera salir de la casa, debido al daño psicológico que le dejó esta situación, por lo que desea que el ex intendente reciba un castigo ejemplar. ¡Gracias!